hola me los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que ven como siempre feliz martes como estáis pero que bien os quiero enseñar una cosa extraordinaria y nunca lo he visto en mi aviario hace un vídeo muy corto mirad 87 le doy por aquí que eran eran dos machos y hembra son pues eran dos hembras mirad le incorporé este macho de sobre año y mira lo que está pasando mirad es increíble mirad esta para estaba aquí metida como lo habéis visto y está por aquí y mire pero más extraordinario es este el macho mira es decir en una aula de 60 una aula de 60 en una aula de 60 girando dos hembras y el macho de comer a la voz quería siempre delante yo nunca lo ha visto yo no lo he visto vaya yo es que no lo he hecho nunca yo es una cosa extraordinaria y también mirad 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 es que el macho es mirad no veo no el macho de comer a la dos crías y aparte lado hembra cada una en su nido y ni se pelea nada de nada se reparte no ve cada una con su nido y anilla de dos de ahí fue por la anilla 270 creo que voy y 260 de venta es impresionante lo veo no le da de comer el macho está ahí después todos los hijos era impresionante mirad es que impresionante impresionante mirad cómo están los pizones de bonito estos son los de la primera para que nacieron el día 30 no perdón los de ser día 30 no perdón los de ser día 30 y estos son los de la segunda para los de la misma para eran dos hembras que tenemos cinco sí impresionante impresionante no es que haya puesto no no lo veré por aquí por varios vídeos por varios vídeos esto es la segunda parte pero impresionante más de las dos hembras me ha quedado alucinando 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 con el dais lo bueno para que están están el macho lo veis lo veis cada hembra lo veo no a ver si podéis verlo lo veis la hembra donde le da comer y el macho se le da a comer a los dos nidales es decir impresionante y esa hembra ahora come y se va para su sitio impresionante nunca ha visto eh que ha pasado nunca eh después de los señales la gente no me a creer tienen cinco y tres ocho ocho en una tira yo que sé son cosas que yo que sé que son raras la verdad en fin otra cosa más vista pues bueno diré cómo van con los pizones ya progresando a reventar pizones por todos lados mira ahora están naciendo los de lo que sé todo el día nueve hay que mirar si están naciendo o no están naciendo ahora debería estar naciendo mire lo veis ahí están este es nacido ahora mismo si le quedan otros tres por nacer que por cierto voy a mirarlo ya ya que estoy con ustedes como el color azul vamos a mirarlo porque son varios nueve ahí están naciendo porque el abajor y ya sé que están naciendo no los toco miren nueve otros vámonos está recién nacido vamos a bajarlo porque el abajor pues está acá y el comer bueno y sigo aquí con pizones por todos lados por ahí por ahí es que está todo 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 y por aquí igual se acabó anillado mira esto es un caso similar yo lo enseñaré al contrario ya lo veréis mira guau mirad que pizona ah del día nueve bueno esto mirad esta que he soltado los pájaros y vámonos en fin con esta al día nueve no es el 19 yo creo que además habrá quedado alguno atrás de maquiao tienen que nace espérate la gente que hagan todo allí o mira un 2 3 1 2 3 4 5 6 7 130 de robo que es nada que hemos levantado ahora mismo esto está todo a full pues en fin señores espero que os guste el vídeo decirme si os ha pasado alguna vez o lo habéis visto en algún lado porque mirad ahí está lo ves la hembra y aquí está la otra hembra y ahí está el macho y ahí está haciendo el nuevo nido pues para esto la que sabe como le pongo las raíllas de para esto no puedo poner rellas de preparación pues en fin señores que tengáis buen día muchísimas gracias y os dejo con más pichones y hasta otra amigo los canarios hasta otra amigo youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego